Muy buenas, en este vídeo vamos a ver los cambios que van a recibir los objetos de los luchadores, así que vamos a ello que hay bastante de lo que hablar. Primero comenzamos con la cuchilla negra. De estadísticas le están bajando 15 el daño físico y también hay cambios en su receta. El bacteriófago se lo dejan como siempre, pero le están quitando el martillo de guerra y también cristal de rubín. A partir de ahora se hará con un pico y también con la gema avivadora, hoja del rey arruinado. De estadísticas le están bajando 10 el daño físico. Mecano espada, que viene a ser el corta curaciones. De estadísticas le bajan 10 el daño físico, pero le aumentan 200 de vida. El coste de oro pasa de 2.800 a 3.100 y también pues hay cambios en su receta. Llamada del verdugo y martillo de guerra quedan como siempre, pero a cristal de rubín le están añadiendo un cinturón de gigante. Baile de la muerte. Le están aumentando el coste de oro de 3.200 a 3.300. Por lo tanto este objeto seguirá estando roto, porque a fin de cuentas lo fuerte que tiene es su pasiva, que te da bastante aguante. Eclipse. Le están bajando 10 el daño físico y le aumentan 100 el coste de oro. Experimento de exarmadura. Le bajan 15 de daño físico y también un 5% la velocidad de ataque, pero le aumentan 150 de vida. Y bueno, también hay cambios para su receta. Le están eliminando el hacha hogareña y en su lugar le añaden el bacteriófago y también una daga. Hoja de furia de Guinsoo. Están bajando 5 de daño físico y también 5 de poder de habilidad a sus estadísticas. Siguiente, rompecascos. Este va a recibir bastantes cambios. De estadísticas le bajan 15 puntos el daño físico, le aumentan 150 la vida y le bajan un 1% la velocidad de movimiento. También hay cambios para su receta. Le están quitando rectrice y en su lugar le añaden una armadura lunar alada. Tenemos cambios en la pasiva cabecilla y también grupo de abordaje. Cabecilla, como ya sabéis, cada quinto ataque contra campeones y monstruos pues hacemos daño adicional, que este sobre todo aumenta contra torres. Pues bien, el daño contra campeones pasa de ser de un 140% para campeones cuerpo a cuerpo a un 120%. Y para los campeones de rango pasa de un 70% a un 84%. Además de que el escalado cambia. Antes era del 3,5% de la vida máxima para campeones de rango y cuerpo a cuerpo. Pero ahora será de un 5% para campeones cuerpo a cuerpo y de un 3,5% para campeones de rango, según la vida máxima. El daño contra torres también cambia. Para campeones cuerpo a cuerpo actualmente es de 400% del daño físico base, pero se queda en el 300%. Y para los campeones de rango pasa de un 200% a un 210%. El escalado también cambia. Antes era del 7% de la vida máxima para todos. Y ahora será de un 10% de la vida máxima para campeones cuerpo a cuerpo y un 7% para los que son de rango. Hay cambios también para grupo de abordaje, en la que los súbditos de asedio y supersúbditos pues consiguen armadura física y mágica. Actualmente es entre 20 y 135 para campeones de cuerpo a cuerpo, pero ahora será entre 70 y 130. Para los campeones de rango pasa de ser de 10 a 68 a estar entre 35 y 65. Y bueno, el escalado en lugar de ser desde nivel 1 al 18 será desde el 8 al 18. Fauces de Malmortius. Le bajan 10 puntos el daño físico y también se vienen cambios en la pasiva. La pasiva es el escudo que consigues cuando recibes mucho daño mágico. Pues bien, le bajan el escalado que tiene con el daño físico base. Para campeones cuerpo a cuerpo pasa de un 225% a un 150%. Y para los de rango pasa de un 168,75% a un 112,5. Cimitarra Mercurial. Le bajan el coste de oro de 3.300 a 3.200. Y también están bajando la resistencia mágica de 50 a 40. Toca ahora Sangría del Soberano. Pues bien, están aumentando 50 puntos la vida, pero le bajan 10 el daño físico. Hidra Voraz. Le bajan 5 puntos de daño físico y de velocidad habilidades. Y también le nerfean la pasiva. De hecho, le bajan el escalado que tiene con el daño físico un 20%. Y también la efectividad del robo de vida, pues se lo están bajando un 50%. Lanza de Sojin. De estadística le bajan 10 el daño físico. Le eliminan por completo la velocidad de habilidades, que antes te daba 20. Y en su lugar, pues le aumentan 150 de vida. Hay cambios también para su receta. De hecho, cambia casi por completo. Le quitan gema avivadora y también martillo de guerra. Y en su lugar le añaden tuneladora y también un cristal de rubí. Hay cambios también para la pasiva Fuerza de Dragón, en el que las habilidades no definitivas obtienen 15 de velocidad habilidades. A partir de ahora será de 25. Así que bueno, aquí se lo aumentan un poquito. Al Esterac le traen cambios en la pasiva, por un lado a las garras que atrapan, que esta pues te da daño físico adicional. En el escalado pasa un 50 a un 45%. Y también le están nerfeando salvavidas, en la que si recibes daño que haga que tu vida baja del 30%, pues te da un escudo. En el escalado que tiene con la vida adicional pasa de un 80 a un 60%. Corta sendas. De estadísticas le bajan 10 el daño físico y también un 5% la velocidad de ataque. Además de que le eliminaron una de las pasivas. Firmamento desgarrado. De estadísticas le bajan 5 de daño físico y de velocidad habilidades. Y le bajan 50 puntos la vida. Y bueno, a la receta pues le añaden a partir de ahora un cristal de rubí. La pasiva con la que te curas pues le están bajando el escalado que tiene con el daño físico. De un 120 a un 100% para campeones cuerpo a cuerpo. Para los de rango de un 60 a un 50%. El final. A este le bajan 5 puntos el daño físico. Hidra titánica. De estadísticas le bajan 10 de daño físico, pero le aumentan 50 de vida. La pasiva recibe aquí un pequeño cambio. Y es que a cristal de rubí pues le están añadiendo un cinturón de gigante. Su pasiva pues también se la están nerfeando, que es con lo que hacemos daño según la vida máxima. Pues bien, le bajan el escalado. De un 1,5% a un 1% para campeones cuerpo a cuerpo. Y para los de rango pasa de 0,75 a un 0,5%. Fuerza de trinidad. Le bajan 9 de daño físico, un 3% de velocidad de ataque, 5 de velocidad de habilidades y también le aumentan 33 de vida. Final del ingenio. Le bajan un 5% la velocidad de ataque y también 5 de resistencia mágica. Y bueno, también hay cambios en la pasiva, que es con lo que hacemos daño mágico. Pues bien, antes eran entre 40 y 80 según el nivel, pero ahora se quedan 45 para todos los niveles. Kraken. De estadística le bajan 5 de daño físico y un 1% de velocidad de ataque. Y también le nerfean el daño de la pasiva. De hecho pasa a estar entre 140 y 300 días según el nivel, a quedarse entre 150 y 200. Todos estos cambios que hemos visto llegarán con el patch 14.19, que cae a día 25 de septiembre.